Hola a todos, este día nos vinimos aquí por el coyolito al super el baratillo Así que íbamos pasando y dijimos tenemos que llevar unas cosas que nos hacen falta en la defensa Hicimos esta parada, decidimos grabarles para que nos acompañen amigos y conozcan estas instalaciones Y bueno pues amigos ya estamos aquí adentro y quiero contarles que me gusta venir bastante aquí a este baratillo Porque siento que un poquito, poquito más económico que otros super acá de El Salvador por ejemplo super selectos Pero ahorita en la realidad casi en todo lugar están iguales los precios, es poca la variación Así que aquí andamos llevando unas poquitas cosas como les dije al principio Aquí también hay bastante variedad de productos, miren ya están trayendo muchas cosas nuevas Miren que bonito este reloj, me pareció que está bastante económico Y se vería bien para una decoración, igual estos tres están muy bonitos amigos Así que aquí andamos, yo soy de las personas que me encanta ir a las tiendas, ver, comparar precios Y también es una forma para mí de pasar el tiempo Pero si siempre compramos algo, por ejemplo miren estos guantes de cocina Están bien bonitos y solo valen dos dólares Hay mantas también, coladores, en fin todo lo que las doñitas nos encanta para cocinar Así que se parece bastante a todos los productos que hay en Dollar City Miren esta espátula para cocinar, para qué, para pupusas o para lo que uno quiera ocuparla Está muy bonita Tenazas de todo, tenedores Creo que vamos a llevar estas cucharas Porque nos hacen falta unas Ahí está, creo que valen como dos, veinte y algo Dice aquí, vamos a ver a cómo nos salen Y las vamos a llevar Tenedores también, vamos a seguir buscando por acá Y también ando en busca de unas botellitas para llevar agua Porque a veces uno sale y quiere llevar bebida, agua o gaseosita para ir tomando en el camino Aunque lo más recomendable es consumir agua amigos Así que tomen bastante Eso es bueno para nuestra salud Ando buscando uno para Jason Pero no le gusta, a mí me gusta este rojo Pero él dice que necesita un amarillo Así que hay que buscar un amarillo A ver si lo encontramos Quiero otro que sea para mi esposo Pero quiero este azul Entonces no sé por cuál nos vamos a decidir Para que andemos uno cada uno Y siempre andemos agüita Bueno al final decidimos llevar este Este es el que le gustó a mi esposo Porque es de aluminio Así que puede andar tanto bebida caliente Como cafecito por ejemplo O puede andar un agüita bien helada A Jason le pareció este amarillo Aunque está un poquito pequeño Pero ese le vamos a llevar Porque solo es el único De ese color Así que pues Llevémoslo Acompañennos a seguir viendo Porque también andamos buscando Una plancha para echar pupusas Amigos Así que aquí andamos Cuando vemos cosas de cocina Mi esposo y yo Pues nos tardamos demasiado Porque ya somos unos señores Y nos encanta Ver todo lo que es para cocina Para hogar Aquí si nos entretenemos bastante Y encontramos esta plancha Que aquí me van a caber Unas seis pupusas Digamos de un tamaño normal Y la vamos a llevar Vamos a llevar aceite Este mazol está a $2.60 $2.50 El que está abajo Los precios están así Casi en todo lugar Y bueno pues llevemos También me gusta ocupar de estos Solo que estos si son un poco más caritos Pero por ahorita vamos a llevar Del otro amigos Aquí están todo lo de margarina Lo de frijoles naturas Rapiditas Para hacer todo más fácil en la cocina Pero ya eché unas cositas Así que sigamos viendo No sé por qué Pero en todo lo super me pasa lo mismo Que siempre voy a llevar Unas dos cosas Y recorro todo Todo el establecimiento Así que lo que hacemos a veces Es que nos dividimos Para salir más rápido Como ya sabemos Lo que vamos a ocupar Yo me voy a recoger unas cosas Y mi esposo se va A traer las demás Y entre los dos Y entre los dos Ya sabemos lo que vamos a llevar Así que aquí me vine yo Para donde están todos los papeles Porque también vamos a llevar uno Me gusta comprar Que vengan ya Por lo menos de 18 rollos O de 36 Me vine después para acá Porque andamos buscando Un basurero Vamos a ver Cómo están los precios Más o menos Y nos vamos a llevar uno Porque lo quiero Para ponerlo en el cuarto Que no sea tan grande Y aquí vamos a comprar Mami, mami Mire, venga a ver Aquí Qué bonitos los juguetes Para los perritos Ya voy Ya voy Mami, están muy bonitos Estos juguetes Para los perritos Están muy bonitos Sí, están bien bonitos Mira este Es un ¿Cómo se llama? Un sorbete Y de esta manera Amigos Los despedimos De este video Hasta la próxima No olviden suscribirse A mi canal Activa la campanita De notificaciones Y los vemos Amigos Y dale like también Y los vemos Amigos Los vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.